Bueno, yo creo que era de esperarse, era de esperarse. Yo creo que el Frente Sandinista, a través de doña María Ideo Zuna, que es cómplice del Frente Sandinista, lo hemos visto en su actuar, hemos visto cómo doña María Ideo Zuna ha venido trabajando, entregando el partido al Frente Sandinista, y esto es un paso más de lo que el Frente Sandinista le ha solicitado a cambio de reconocerla a ella, ¿verdad? Ahora, aquí la de las opositoras que más le chima el zapato al Frente Sandinista soy yo, y eso ustedes son testigos, no soy yo la que lo inventa. A ustedes les consta mi actuar de oposición en la Asamblea Nacional. Así que, por lo tanto, que hayan quitado mi inmunidad y mi derecho constitucional a través de un voto que se realizó en unas elecciones, arbitrariamente y de la manera que lo hicieron, creo que es una demostración más del tipo de gobierno y de dictadura que vivimos en Nicaragua. Y esto solo me hace más grande a mí. Creo que esto me da más ánimo y más entusiasmo para luchar, primero por salvar a mi partido, por salvar a mi partido que hoy está secuestrado por parte de doña María Ideo Zuna y su equipo que se lo están entregando al Frente Sandinista. Pero sobre todo también luchar por salvar la democracia en Nicaragua, luchar porque este pueblo vuelva a ser libre, vuelva a vivir en progreso, justicia y libertad. Porque lo que han hecho hoy es totalmente ilegal, arbitrario, no me dieron el derecho ni a defenderme, ni a decir absolutamente nada, simplemente le permitieron a ella acusarme de todo tipo de falsedades, como ustedes lo escucharon bien. Y esa es la Nicaragua en que vivimos el día de hoy, nicaragüense, ya es hora, busquemos la unidad, déjense de estar señalando, criticando, buscando culpabilidad en personas donde ya no existen, donde ya pasó. Así que ahora a defender la democracia, a defender la libertad y a defender al liberalismo, que es el partido que puede regresarle y darle progreso y estabilidad a este pueblo. ¿Qué se siente de manera personal y políticamente hablando que venga la daga de sus mismos partidos? Es que doña María Edea Osuna es aliada del Frente Sandinista, no me extraña, no me extraña nada que ella pueda hacer. Y no me extrañaría que después de mi persona venga con ese mismo tipo de actuación en contra del diputado Rosales o en contra de cualquiera de los diputados que no estamos de acuerdo de la manera que ella ha venido trabajando en pacto y alianza con el Frente Sandinista. ¿Usted se esperaba esta daga? Para nada, para nada. Ni siquiera lo mencionaron en gusta directiva. Te estoy diciendo que han violado todo el procedimiento jurídico, legal, dentro de la Asamblea, que enmarca la ley orgánica de la Asamblea Nacional. La han violentado a su antojo y han hecho lo que han querido con mi diputación, que fui electa a través del voto popular del Don Managua. Así que es una violación a mis derechos, es una violación a la constitución política y es una violación a la democracia de este país. Queda denunciado y queda evidenciado el actuar de una diputada aliada al Frente Sandinista que hoy por hoy tiene secuestrado al PLC y que su recompensa al Frente por dársela a ella al partido es ser aliada y actuar en conformidad con él. Yo voy a ser opositora a este régimen, esté donde esté. No necesito estar sentada detrás de un micrófono en la Asamblea Nacional para decirle a este gobierno y denunciarle al pueblo de Nicaragua cada arbitrariedad y cada ilegalidad que este gobierno cometa y violación a los derechos de este pueblo. ¿Usted cree que con esta decisión de la Asamblea Nacional de desaforarla se está reivindicando los derechos de los trabajadores del PLC y del 380? Eso no fue problema mío, ni tuve nada yo que ver en ese sentido. Ella, además, a pesar de que ya estaba a la orden de pagarle y que ya estaba a la disponibilidad del PSEM de pagarle, se demoró su tiempo porque estaba hablando con el Frente Sandinista a través del Ministerio del Trabajo a ver cómo hacía para sacarle más dinero al PLC. ¿Pero qué tiene que ver aquí el Frente? ¿Es un pie más laboral? ¿Quién maneja? ¿Ella lo llevó al Ministerio del Trabajo? ¿Quién maneja el Ministerio del Trabajo? El Frente Sandinista.